Música Juan Osorio molesto con Carol Sevilla por abandonar su telenovela Y es que al parecer han sido muchos los obstáculos que está atravesando el productor Juan Osorio Principalmente con el elenco de su próxima telenovela que le pasa a mi familia Que está pronta a iniciar grabaciones en Televisa Y es que recordemos que primero el productor quería como su protagonista Livia Brito Sin embargo por el comportamiento de ella no la pudo obtener como protagonista Haciendo un cambio y obteniendo ahora la colaboración de Ariadne Díaz como su protagonista Después el productor aseguró que José Ronce sería su protagonista masculino Sin embargo este se negó a participar en la novela y hasta el momento aún no ha anunciado un protagonista masculino Ahora otra estrella juvenil se escapa de su telenovela y es la cantante mexicana Carol Sevilla Quien participaría haciendo la pareja juvenil de la telenovela al lado de Emilio Osorio Sin embargo ella también dejó el proyecto Por tanto el productor en una entrevista para el programa Todo para la Mujer de Maxine Goodside Dio la noticia de que Carol ya no estaría en el proyecto Sin embargo el productor se mostró frío y molesto al hablar de Carol El productor aseguró Las cosas con Carol no quedaron muy bien Yo estaba muy entusiasmado La semana pasada me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto Lo cual no me gustó mucho Seguramente tiene muchos compromisos Es difícil cuando estás en una carrera de cantante Y en una novela sabemos que no hay protagonismos Hay un grupo de actores que tienen que participar Y ella no quiso compartir Con esto el productor deja en claro Tal vez le pedía un poco más de protagonismo en la historia Dejando entrever que la historia es conformada por todo un grupo de actores Así el productor Juan Osorio deja en claro El mal sabor que le dejó Que Carol Sevilla también abandonara su telenovela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!